En horas de la mañana este jueves 29 de agosto se realizó el segundo día de cese de actividades por 48 horas del Magisterio Colombiano organizado por FECODE y el Sindicato Educador de Santander En la provincia de Guanental los docentes se reunieron frente al Palacio de Justicia con el fin de interponer ante el ente judicial algunas tutelas contra la EPS que atiende a este gremio Estamos en el día de hoy aquí en el Palacio de Justicia cumpliendo la orientación en el sentido de los profesores que tenemos acumuladas desde hace 8 meses o un año, remisiones a especialistas o a cirugía presentar tutelas por el derecho a la vida porque realmente ya es calamitoso la prestación de este servicio médico para nosotros los docentes Una a uno iban ingresando los docentes que llevaban evidencias de los incumplimientos hechos por la EPS que administra la salud de esta población Nos vimos obligados a presentar la tutela debido a las demoras en las atenciones médicas Llevamos más de un año esperando que nos aprueben las remisiones a especialistas, aprobación de exámenes o de medicamentos Aquí en el juzgado, en la Secretaría de Despacho, donde recibieron los documentos, ¿qué les dijeron? ¿Cuándo se puede averiguar de algo? Nos dieron que ahí estaba la dirección, que eso pasaba a otro juzgado para la revisión Si tenía viabilidad a las entidades que le colocamos la queja y que luego nos daba la respuesta a la dirección que anotamos ahí No nos dieron tiempo preciso de cuando nos llega la respuesta Voy a instaurar en la tutela porque el 11 de noviembre del 2018 me remitieron con el otorrino Yo soy paciente delicado de salud por voz He recibido tratamientos sobre eso y tengo que trabajar con micrófono, tengo que trabajar con talleres Como usted puede apreciar, el tono de mi voz está grueso, se ha ido perdiendo Y esto, la entidad prestadora del servicio de salud no quiere responder Siempre han venido varios otorrinos Han pasado gente y muchos de las personas que llevamos tiempo esperando no nos han atendido Mira acá tengo la prueba, 11 de noviembre del 2018 y ya va a cumplir un año Y yo que soy paciente de voz delicado no me han atendido A este paro asistieron docentes de los diferentes municipios e instituciones educativas públicas de la provincia de Guarantá Que en la mayoría de los casos llevan casi un año sin que la EPS le solucione sus citas, exámenes o medicamentos En el colegio Galán tenemos a una profe Inés Ríos, se llama Ha tenido un problema auditivo, necesita un auricular para poder escuchar tranquilamente Ya este año debe ser renovado el auricular, cambiado, mejorado porque él se va deteriorando con el paso del tiempo La profe lo pidió a la FOSCAL, pidió este auricular, se lo negaron Pasó un derecho de petición a la Supersalud, al FOMAC, a todas las entidades, a la FIDU previsora Exigiendo este derecho y ya el FOMAC le dijo que ese auricular no se lo podía entregar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!